Buen día, en nombre de CenturyLink, damos la bienvenida a toda la audiencia que participa hoy en nuestra webinar de CD1. Para una mejor experiencia, les recomendamos tener abierta únicamente esta aplicación. Además, durante la presentación, todos los participantes estarán solo en modo escucha. Es importante señalar que, al final de la conferencia, tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Para ello, ustedes podrán enviar sus consultas via chat, accediendo en la parte inferior de su pantalla. Estas serán respondidas al final de la presentación. Sobre la presentación que veremos hoy, les señalamos que les serán enviadas vía correo electrónico a todos los participantes. De igual manera, recibirán una encuesta que les agradecemos responder a fin de conocer su opinión. A continuación, le daremos el pase a nuestro speaker, Diego Noya, quien actualmente se desempeña como Product Manager para CenturyLink Latinoamérica, y Daniel Kuchet, arquitecto de S1 para Latinoamérica. Diego, Daniel, agradecemos sus ponencias y les dejamos el espacio para que inicie la sesión. Buen día a todos. Muchas gracias, Jackie. Me presento, mi nombre es Diego Noya, soy Product Manager para Latinoamérica en S2Link, y hoy me acompaña para esta presentación Daniel Kuchet, del equipo de ingeniería. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Kuchet. Yo preciado como arquitecto de soluciones SD-WAN para toda la región. Bueno, entonces, les agradezco a todos su interés en esta presentación. Hoy vamos a hablar de SD-WAN, les voy a comentar algunos aspectos de nuestra solución, y Daniel nos va a mostrar, nos va a hacer una demo de algunos de los features que tenemos probados en nuestro laboratorio. Y bueno, cuando hablamos de SD-WAN, tenemos que empezar introduciendo el concepto de la transformación digital. Las empresas hoy en día están inmersas en esta transformación debido a que existen nuevas tecnologías que permiten analizar los datos y llegar de una manera diferente a los clientes. Y si bien esto es una gran oportunidad, también es un riesgo, porque, digamos, es como una carrera. Es necesario realizar esta transformación, aplicarla a operaciones que tal vez existen desde hace mucho tiempo, y, bueno, siempre existe la posibilidad de que algún disruptor, alguna empresa que se genere digitalmente, se convierta en una competencia, en un competidor muy difícil de contrarrestar. Entonces, por ese motivo, es que los analistas coinciden en que aquellas compañías que no logren adaptarse a esta transformación van a verse en serios riesgos para competir de acá a los próximos cinco años. O sea, la transformación digital tiene que ocurrir antes de los próximos cinco años. Ahora, por otro lado, los mismos analistas están observando que, de acuerdo con otra encuesta, el 86% de los decisores de empresas importantes están, digamos, están pensando que no van a lograr terminar la transformación digital en los próximos dos años. Entonces, combinando las dos informaciones, vemos que realmente estamos en un momento de cambio, y en un momento en donde hay que poner mucho foco en estos desarrollos. Y entonces, ¿dónde es que influye el tema de SD-WAN y el tema de la conectividad en todo esto? Bueno, en que la transformación digital se implementa a través de aplicaciones. Aplicaciones que permiten interactuar con los clientes, que permiten analizar datos, y aplicaciones que muchas veces están en los clouds, aplicaciones que se implementan como software as a service, lo cual requiere que es un mayor estrés para la red, porque estas aplicaciones consumen muchísimos datos en un nivel que las aplicaciones tradicionales no lo hacían. Entonces, se requiere de la red que garantice el correcto funcionamiento de estas aplicaciones para mejorar la experiencia del usuario, y también que sean capaces de traficar gran cantidad de datos para su procesamiento. Y esto es un efecto que se está dando en todas las tecnologías, en todas las industrias. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de una empresa que se dedica a la fabricación, a la alimentación, que decidieron mover todas sus aplicaciones que tienen que ver con la producción a aplicaciones en el cloud. O sea, todo ese procesamiento hoy día se hace en el cloud y no en los data centers. El cálculo que hizo esta compañía es que, ante una falla en la red, perderían 36.000 dólares por hora. O sea, realmente ahí se nota la criticidad en el networking para esta compañía. Y otro ejemplo del rubro del transporte y servicios, que realmente ellos están utilizando masivamente los clouds, y eso les implicó un cambio fundamental en el diseño de su red. Porque todas estas aplicaciones como Office 365, o aplicaciones de voz sobre IP, o aplicaciones más específicas, requieren muchísimo más ancho de banda que el que tenían. Entonces, ¿qué es lo que están buscando las compañías con la transformación digital? Bueno, por un lado, mejorar la eficiencia. O sea, lograr operar, hacer más con menos. Y a la vez también ganar en agilidad. Cómo adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, a los cambios en las tendencias de los consumidores, y también cómo diferenciarse en cuanto a la experiencia del cliente. Porque las aplicaciones permiten a las compañías poner productos y sus servicios más cerca del usuario final. ¿Y cómo se logra esto a través de la red? ¿Qué impacto tiene esto sobre la red? Bueno, por un lado, el tráfico hacia internet, debido a las aplicaciones tipo cloud o software as a service, hoy por hoy no se puede considerar como best effort, como baja prioridad. Como muchas de las aplicaciones, tanto de Analytics, como de Big Data, como de Cloud, están sobre internet, la conectividad contra la nube pública es realmente crítica. Y muchas veces las aplicaciones críticas para el negocio están alojadas en internet y no en los data centers. Entonces, se requiere poder combinar las conexiones tradicionales de MPLS en donde las aplicaciones legacy corren o en donde se realiza la conectividad con los data centers con la conectividad de internet. Y también la posibilidad de utilizar accesos más económicos como los accesos broadband o wireless. SD-WAN nos permite hacer todo esto porque SD-WAN funciona en dos capas. Por un lado está la capa de la conectividad, que le llamamos Underlay, y cualquier tipo de conexiones son soportadas por SD-WAN. Y por otro lado está la capa de control, llamada Overlay, que es realmente la parte de SD-WAN, que es lo que realmente está definido por el software. SD-WAN significa software Defined One, y la definición dada por el software viene en este Overlay. El Overlay funciona a través de, por un lado, los CPEs que se ubican en cada gente y se conectan a la red, que tienen la posibilidad de analizar el tráfico a nivel de aplicación. Tienen visión de la capa de aplicación directamente. No se limitan a rutear o a tomar decisiones basadas únicamente en puertos y direcciones y protocolos de ruteo, sino que directamente ven el tráfico a nivel de aplicación. Y por otro lado hay un software central, una plataforma central, que analiza los datos que son observados por los equipos que están en casa de cliente, tienen la capacidad de hacer analytics sobre estos datos, y de tomar decisiones de acuerdo con políticas. Esas decisiones se comunican a los equipos en casa de cliente y permiten manejar el tráfico en forma inteligente y atendiendo a cómo están funcionando cada una de las aplicaciones. También la plataforma central pone a disposición de los usuarios, de los usuarios finales, me refiero, un portal en donde se pueden establecer estas políticas, se pueden realizar configuraciones masivas y se puede observar el estado de la red como un conjunto, no simplemente como cada vínculo por separado, sino como está funcionando, digamos, como una unidad desde el punto de vista de las aplicaciones. La funcionalidad de D1 también permite optimizar el tráfico que va hacia los clouds. Entonces, de esta manera, permite combinar los beneficios de cada tipo de conectividad. Internet para la conectividad con software AC Service y cloud y las redes MPLS existentes. Entonces, de esta manera, mediante esta estrategia, SD1 permite a las redes adaptarse a los requerimientos de la transformación digital en cuanto al uso de los datos y las aplicaciones. Permite flexibilizar las redes con respecto a lo que era MPLS porque combina los beneficios de la conectividad pública y la conectividad privada. El tráfico fluye a través de túneles, con lo cual es posible conectar sucursales utilizando las conexiones a Internet y no necesariamente únicamente a MPLS. Permite aplicar políticas a toda la red desde el portal centralizado y no equipo por equipo, con lo cual nos permite adaptarnos inmediatamente ante cambios, ante nuevas aplicaciones que se quieran implementar. Las configuraciones y los servicios están basados en software y no en hardware. Esto quiere decir que es posible activar funcionalidades y nuevos servicios a través del portal sin necesidad, algunas veces, de instalar hardware adicional y de mantener hardware adicional. Y todo esto integrado dentro de una única plataforma que es fácil de controlar por el cliente final. Entonces, en cuanto a lo que son las conexiones, SD-WAN permite distintos escenarios en donde, por ejemplo, se puede conectar una sucursal utilizando únicamente accesos a Internet. Y a pesar de que las otras sucursales puedan usar otras tecnologías, como el tráfico fluye a través de túneles que establece la capa de SD-WAN, a pesar de tener únicamente conectividad a Internet, esta sucursal se podría conectar a todas las demás a través de una conectividad segura. También permite utilizar dos conexiones, por ejemplo, dos conexiones a Internet en donde, a través de la capacidad de los equipos en casa de cliente, de sensar la performance de cada aplicación, permite a la plataforma central decidir cuál de las dos conexiones funciona mejor para cada aplicación. Y estas dos conexiones a Internet funcionan a la vez, porque en definitiva, el overlay lo que ve es cómo están funcionando los túneles y no las interfaces en particular. También existen arquitecturas que permiten High Availability con duplicidad de equipos y duplicidad de enlaces. Y también permite combinar MPLS con Internet. Entonces, desde el punto de vista de la conectividad subyacente a la capa de SD-WAN, existe una gran flexibilidad que permite adaptar los recursos o la conectividad a cada necesidad, a las necesidades de cada sucursal. En cuanto a la visibilidad que otorgan los portales, bueno, se puede acceder a un dashboard en donde, a partir de un solo clic, se puede observar el estado general de la red desde el punto de vista de las aplicaciones. Todo esto está muy orientado al correcto funcionamiento de las aplicaciones. Permite ver, sobre un mapa, cómo están distribuidos los servicios, cómo están funcionando todas las conexiones, cómo está funcionando el ruteo por aplicaciones, que es esta capacidad que mencionábamos antes de utilizar el vínculo que más, que mejor se adecue a cada una de las aplicaciones. Y permite que el usuario final tenga acceso a esta visualización en vivo. O sea, no a través de requerimientos a su service provider, sino que tiene un usuario que le permite observar esto directamente. Ahora, CenturyLink viene operando soluciones desde Iwan desde hace ya unos años. Y de acuerdo con nuestra experiencia, hay algunas lecciones que hemos aprendido. Por un lado, que los clientes no están dejando de lado sus redes MPL existentes y implementando todo de cero a través de redes públicas. Porque normalmente las conexiones con los data centers ya están funcionando y ya hay aplicaciones corriendo sobre esas redes. Entonces, lo que vemos es que SD-WAN complementa las redes existentes y permite crecer y escalar mejor hacia los nuevos requerimientos de ancho de banda. Por otro lado, si bien SD-WAN tiene funcionalidades que permiten que las configuraciones de cada uno de los sitios o de cada uno de los equipos se hagan en forma prácticamente automática, eso no significa que la implementación sea plug and play. Si no, todo lo contrario. Se requiere de una ingeniería previa. Se requiere de entender muy bien cómo se van a realizar estas configuraciones a nivel de la red entera. porque realmente los equipos, si bien son sencillos de observar cómo están funcionando, no es sencillo decidir cómo tienen que estar configurados. Requiere de una expertise y además, normalmente es una buena política testear las configuraciones antes de utilizarlas en el campo. Y realmente esa es una experiencia que nosotros estamos tomándonos muy en serio y estamos trabajando con nuestro equipo de ingeniería y de arquitectura de la solución SD-WAN para probar estas configuraciones y ofrecerle a nuestros clientes nuestra experiencia previa. Y para eso, bueno, tenemos a Daniel Kuluchet en esta llamada que nos va a comentar un poco acerca de cómo hacemos, de cómo testeamos estas configuraciones y cómo las implementamos posteriormente en los clientes. Buenos días a todos. Mi nombre, como ya lo dije al principio, es Daniel Kuluchet. Hoy estoy con la parte de arquitectura de soluciones SD-WAN para toda la TAM. Un poco como lo que estaba mostrando Diego, les vamos a ver en el dashboard en vivo de nuestro laboratorio. Como verán, es todo un sistema de portal web en el cual tenemos una rápida visualización de todas las ingenierías. Es importante recalcar que todo esto tenemos un soporte completo por parte de nuestro proveedor, que es Cisco. Y lo importante también es recalcar qué es SD-WAN y qué no es SD-WAN. SD-WAN es Software Defined Network aplicado a la parte de WAN. Existen otros tipos de SDNs que puede ser al acceso o directamente a la parte de Software as a Service. En este caso nos vamos a concentrar en la parte de WAN, como bien dice su palabra. Esto es el componente principal de la solución SD-WAN. Es un plano de control que está separado del plano de datos, en el cual podemos ver los equipos y accesar a ellos de una manera mucho más simple a la que tradicionalmente veníamos haciendo. Aquí podemos ver los equipos que están completamente conectados, las numeraciones IP, desde cuándo, podemos ver alarmas y reportes, podemos clarear alarmas y podemos visualizarlas muy fácilmente. Podemos ver el transporte, podemos ver cómo responde, si hay packet loss, si hay cheater, si hay delay, todo en tiempo real y ver también el histórico de cada uno de ellos. Esto es algo que las herramientas tradicionales no permiten a los usuarios hacerlo fácilmente o requieren de herramientas muy caras que se traducen en servicios mucho más caros. Podemos tener distintos planos de visualización de las alarmas, distintos planos de visualización del estado de los equipos y tenemos una fácil manera de acceder a cada uno de los equipos que el networking tradicional no lo permite. Cabe destacar que todo esto también lo podemos compartir con el cliente. Esto permite, el portal permite distintos tipos de permisos de usuarios y nos permite dar un control. Esto nos permite acceder a los equipos, como decía, de una forma que, y visualizar las alarmas de una forma que nuestros clientes habitualmente están requiriendo más a menudo. Que hacerlo tradicionalmente requiere de parte del cliente un expertise. Teniendo esta herramienta uno puede acceder a la visualización del estado de los equipos y poder ver qué equipo está arriba o qué equipo presenta problemas. Se puede administrar muy fácilmente el software. Se puede hacer, antes de subir, hacer un cambio de un software del equipo, era todo un problema, era todo un trastorno. Esto se puede manejar muy fácilmente seleccionando qué equipo y llevándolo a la versión y programando todas estas acciones sin mayor trastorno para la red. Por su parte, estas tecnologías están directamente orientadas al manejo de templates, con lo cual esto permite un despliegue muy rápido de clientes que tengan muchos puntos muy similares, por ejemplo, centros de expendio de comida o de farmacéuticos, que requieren muchos lugares que son siempre iguales. Esto te permite armar un template para un tipo de sucursal muy específico y lo único que hay que hacer es despachar los equipos y asociarlos a un template y cuando esta herramienta detecta que el equipo fue conectado a una conexión de internet, automáticamente le aplica el template y lo suma al dashboard para que ya directamente empiece a funcionar o hacerle los ajustes finales si fuera necesario. Como decía Diego, esta herramienta nos permite muy fácilmente y muy visualmente clasificar las herramientas y tomar decisiones basadas en la calidad del transporte y tomar acciones de manera centralizada, bajándolas, haciendo una configuración centralizada y descargándolas sobre todos los equipos en los clientes. Y que todas las políticas sean iguales para un tipo de categoría de sucursal, por ejemplo. Podemos ver distintos tipos de aplicaciones, cómo automáticamente va clasificando lo que él está viendo a través de la LAN y automáticamente clasifica los tráficos y puede tomar acciones para enviarla por uno o por otro circuito o generar una política de descarte por congestión. Esto tradicionalmente exige mucho tiempo, muchas líneas de código y mucho mantenimiento porque esto requiere acceder a cada uno de los equipos en casa de cliente y esta herramienta lo que permite es armar una política centralizada y bajarla a todos los equipos en minutos, sin requerir de mayor expertise por parte de la persona que va a aplicarlos. Creo que con esto tenemos una visión mucho más controlada de todo lo que teníamos hasta hace un tiempo. Los proveedores de servicio habitualmente no lo estaban dando. Hoy por hoy esta herramienta está en continuo desarrollo agregando nuevas funcionalidades y rápidamente permite a los proveedores, haciendo distintas actualizaciones, que nosotros para eso tenemos estos laboratorios. Primero testeamos en nuestros laboratorios y verificamos de que no tengan ningún fallo o sean compatibles con lo que el cliente tiene desplegado en este momento y poder asegurar de esa manera una rápida transición de un despliegue con una versión de software a otra versión de software sin mayor trastorno. ¿Qué es lo que se hace? Se implementan en los clientes. Y bueno, es un poco lo que les comentaba antes. O sea, para nosotros poder ofrecer el servicio a nuestros clientes, primero los tenemos que testear, lo testeamos en el laboratorio y armamos un repositorio de configuraciones ya probadas. En cuanto se da una necesidad diferente, bueno, se repite el ciclo, lo testeamos en el laboratorio y una vez que está testeado pasa a formar parte de las configuraciones ya listas. Bueno, y creo que un poco todas estas funcionalidades se ve como se relacionan con lo que veníamos comentando antes. La posibilidad de configurar los equipos a través de un clic, la posibilidad de manejar políticas centralizadas y la posibilidad de observar la performance de la red como un todo, es lo que nos permite, digamos, adaptar nuestras redes y nuestras organizaciones a los requerimientos de la transformación digital. Un comentario acerca de SD-WAN, una particularidad, es que realmente SD-WAN hoy por hoy no es un estándar, no hay, digamos, una estandarización completa, no es como cuando hablamos de otras tecnologías como ser Ethernet o MPLS, en donde existe realmente un protocolo por detrás. Hoy por hoy todas las aplicaciones de SD-WAN son implementaciones hechas por cada vendor, son todas, digamos, propietarias, más allá de que puedan usar protocolos estándar como, por ejemplo, IPsec. El, digamos, la arquitectura completa es propietaria y no se hablan unas con otras, a pesar de que hay algunos intentos o que a través de la virtualización se puede utilizar una caja de un proveedor para implementar el software de otro. Bueno, realmente las redes SD-WAN que se arman son estancas, no se hablan una con otra. O sea, cuando uno elige a un fabricante, la red tiene que estar completamente implementada con ese fabricante. Y hoy por hoy existen en el mercado una gran cantidad de ofertas, que, digamos, son muy diferentes entre sí, en algunos casos, en otros casos son bastante similares. Y nosotros en este momento estamos trabajando muy fuertemente con Cisco porque fundamentalmente el soporte que nos da Cisco a través de su red de partners y el que habitualmente ya recibíamos porque nosotros utilizábamos Cisco para otras implementaciones. Bueno, realmente eso terminó siendo muy importante para nosotros porque para hacer todos estos test de las configuraciones y de las topologías, realmente a veces nos metemos en campos que no han sido del todo explorados y el soporte del fabricante termina siendo fundamental. Además de la implementación de Cisco, nosotros también hemos utilizado otros vendors en casos especiales. Pero realmente en este momento nosotros apreciamos muchísimo lo que es la red de soporte y la presencia en la región de Cisco. Con respecto a las soluciones tecnológicas de SD-WAN, si bien existen muchas ofertas, si bien existen muchas implementaciones y no existe un estándar realmente sobre el cual apoyarse, nosotros vemos que hay cuatro pilares fundamentales, cuatro features, cuatro características que una solución de SD-WAN debería tener sí o sí. Por un lado, deberían ser capaces de trabajar con cualquier tipo de acceso. Más allá de que se traten de accesos broadband, LTE, accesos a Internet, MPLS o incluso satélite, la solución de SD-WAN debería soportarlo porque realmente esa es la característica fundamental que permite flexibilidad en los despliegues de la red. Porque no hay que olvidarse que SD-WAN es un overlay que funciona sobre los servicios de conectividad. La conectividad siempre tiene que estar presente y para que una solución de SD-WAN sea exitosa tiene que lograr utilizar de la mejor manera cada recurso con el que se cuenta. Por ejemplo, en nuestro laboratorio nosotros incluimos un acceso satelital a las cajas que estábamos probando y la plataforma reaccionó inmediatamente, sensando que ese vínculo tenía mayor latencia. Entonces, sin necesidad de configurar políticas ni hacer ninguna acción sobre las cajas, el sistema empezó a utilizar el acceso satelital para los correos. Detrás de las cajas nosotros teníamos nuestras computadoras y así fue como lo probamos, pero el sistema reaccionó inmediatamente utilizando la conexión satelital con mayor latencia para las aplicaciones que no son sensibles a este efecto. Entonces, bueno, ese es uno de los pilares, una de las cuestiones fundamentales, la posibilidad de utilizar distintos accesos de la mejor manera. La otra característica es la virtualización. Si bien la virtualización es más o menos completa en algunos casos, realmente si estamos hablando de implementaciones basadas en software, este es un aspecto que realmente permite desarrollos a futuro. La virtualización es la posibilidad de correr los servicios de red a través de software que se instalan en máquinas más o menos genéricas. En vez del router tradicional, que es una implementación de hardware, un hardware dedicado que realiza una determinada función, o del CPE tradicional que realiza una función sola, que puede ser router, puede ser switch, puede ser firewall, en el caso de utilizar plataformas virtualizadas, se utiliza un CPE genérico y las distintas funcionalidades se van activando como quien instala un software. Si bien no todas las implementaciones de SD-WAN hoy por hoy permiten una completa virtualización, hay algunos fabricantes que realmente tienen un roadmap claro en ese sentido y hay otros que tienen una visión más orientada al hardware. El tercer pilar es la WAN inteligente. WAN inteligente es el ruteo por aplicación y todos los features que les mostraba Dani, que nosotros activamos en nuestros clientes, toda esta posibilidad de tomar decisiones y adaptar a la red como un todo de acuerdo a cómo estén funcionando las aplicaciones. O sea, a ir más allá de lo que permiten los protocolos de ruteo y las configuraciones de clases de servicio de las redes tradicionales. Y por último, el Zero Touch Provisioning y las funcionalidades del portal, que son todas estas visualizaciones y la posibilidad de hacer configuraciones masivas o configuraciones a partir de clics sobre la pantalla y también de poder observar cómo se está desempeñando la red, la posibilidad de armar dashboards en forma inmediata. Si bien existían implementaciones o features, se requerían inversiones en equipamiento dedicado, en software dedicado, y SD-WAN realmente lo toma como algo inherente a la solución y no son implementaciones específicas, sino que realmente la tecnología así lo permite. Entonces, estos son los cuatro pilares que a nosotros nos permiten entender cuáles son las ventajas de cada una de las implementaciones propietarias y qué es lo que se puede aplicar o no en cada caso. Todo ese análisis, nosotros realmente, es el desarrollo que hicimos para productizar SD-WAN y, digamos, nuestra oferta está basada en un servicio. Para nosotros SD-WAN no es solamente una tecnología, sino un servicio. Y es un servicio que tiene que ser brindado en forma integral, en forma holística, porque realmente la capa de SD-WAN tiene que estar sincronizada con la capa de red subyacente. Realmente, no es solamente aplicar una tecnología, sino tener la capacidad de operar esa tecnología en forma orquestada con la capa de transporte. La operación es fundamental y el soporte y el know-how previo también es fundamental. De la misma manera que nosotros hemos apreciado esa característica en la solución de Cisco, nosotros creemos que hacia el cliente final es lo mismo. Lo que realmente es nuestra oferta de valor es la posibilidad de ofrecer un servicio completo que incluya no solamente la tecnología y la experiencia en la tecnología en MonoManage, sino la capa de red subyacente y la operación de todo como conjunto. También es importante la parte de seguridad. CenturyLink ofrece servicios de seguridad que están, digamos, integrados con las implementaciones tanto de red como de SD-WAN. Por último, ¿por qué elegir a CenturyLink? Bueno, porque nosotros somos un proveedor global de telecomunicaciones y de tecnología, con muchos años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones y con una red de fibra óptica y de servicios de networking y data centers realmente global. Somos los dueños de nuestra propia infraestructura, tanto de las redes metropolitanas como de las fibras submarinas. Y sobre esta capa de infraestructura, hemos montado una capa de servicios que incluye no solo servicios de conectividad, sino también de data center, seguridad, de tecnología en general, porque a través de, combinando nuestros servicios de conectividad y de seguridad con la tecnología de SD-WAN, podemos brindar un servicio integral que incluya la operación y el know-how y la consultoría. Ponemos a su disposición toda nuestra experiencia en networking y en SD-WAN. Y particularmente con respecto a SD-WAN, les quiero comentar que nosotros hemos sido nombrados como el mejor proveedor de servicios del año pasado por el MEF. El MEF es el Metro Ethernet Forum y, como yo les comentaba anteriormente, si bien hoy por hoy no existe un estándar en cuanto a SD-WAN, el MEF está, digamos, intentando establecer o trabajar en un estándar. El MEF es el Metro Ethernet Forum y, realmente, ellos han hecho una labor excelente en cuanto a lo que fue la estandarización de los servicios Ethernet, Metro Ethernet, o sea, Ethernet no como protocolo de LAN, sino como servicios de conectividad en general. Con lo cual, bueno, ser reconocidos por el MEF a nivel global, bueno, realmente es un certificado del valor de nuestra solución y de nuestra experiencia. Bueno, les quiero agradecer su participación y su interés en esta presentación. Y, bueno, pasamos a las preguntas, si es que las tienen. Muchas gracias, Diego y Daniel, por su excelente presentación. A continuación, como mencionaba Diego, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas vía chat accediendo a la ventana de Q&A en la parte inferior de sus pantallas. Les señalamos que en caso de no llegar a ser respondidas, por falta de tiempo, estas serán atendidas vía correo electrónico. Adelante, Diego. Bueno, acá nos preguntan qué obstáculos se pueden encontrar al implementar SD-WAN. Bueno, yo creo que son varios, desde el punto de vista del cliente estoy hablando, ¿no? Que, bueno, también fueron los obstáculos que nosotros nos hemos encontrado, que nos encontramos día a día cuando desarrollamos la solución desde el punto de vista de un service provider. Uno de los obstáculos es la diversidad de oferta que existe. En ese sentido, bueno, creo que lo comenté en la presentación, nosotros realmente encontramos que es muy importante la parte de soporte, ¿sí? O sea, realmente el soporte y el desarrollo, ¿sí? El roadmap que puede presentar una solución. Otro inconveniente que puede darse es en el caso de que, digamos, de que no estén bien sincronizadas las funcionalidades de la red subyacente con la solución SD-WAN. Realmente todo tiene que estar orquestado y todo tiene que ser manejado como un todo, ¿sí? Porque realmente son dos partes esenciales del mismo proyecto, ¿sí? Por otro lado, otra cuestión es que realmente, digamos, al tratarse de implementaciones muy basadas en la solución de un fabricante y no contar con un estándar en el cual uno pueda entrenarse, es como que, digamos, la capacitación tiene que ser permanente, ¿sí? O sea, nosotros estamos trabajando en forma dedicada con los vendors para poder estar al día en los cambios que se van ocurriendo, ¿no? Creo que esa es, con respecto a las tecnologías tradicionales, podría ser una ventaja. O sea, realmente requiere estar muy atento a los cambios que van ocurriendo. Acá hay otra pregunta. ¿CenturyLink vende los equipos y la herramienta? Sí, CenturyLink vende los equipos, la herramienta, la red, ¿sí? La red ya sea, digamos, propia o con accesos de terceros, si así fuera el caso, y, digamos, la ingeniería y la implementación, ¿no? O sea, nosotros vendemos la solución completa, el servicio, ¿sí? O sea, nosotros estamos orientados al servicio y no la implementación únicamente de una tecnología, de un fabricante en particular, ¿no? ¿En qué data centers están físicamente los controladores? La solución que tenemos implementada está alojada en el cloud. Realmente esa es otra de las características de SD-WAN. Bueno, existen muchas ventajas para la implementación en el cloud de la parte del portal y de los controladores, que son las mismas ventajas que se encuentran en cualquier tipo de implementación. Los datos están contenidos dentro de los túneles que se establecen entre los equipos que están físicamente en el cliente. No se sube nada absolutamente a la nube. Dani, creo que una parte se cortó. Por si fuera el caso, lo que quería aclarar, Daniel, es que, como se veía en la presentación, aunque por ahí no lo dijimos específicamente, en realidad el controlador, digamos, recibe los datos estadísticos de las cajas y el tráfico no pasa por el controlador. Entonces, realmente no existen problemas de performance por estar alojados en los clouds. Y tampoco de seguridad. O sea, si estamos pensando en que el tráfico del cliente está contenido dentro de túneles IPsec que van, como dije, entre las sucursales, el tráfico nunca sube al controlador. O sea, que por más que esté en internet, el tráfico no puede ser comprometido. Bueno, acá hay una pregunta interesante. La pregunta dice, ¿hay una visión del management o del área financiera de que la implementación de SD-WAN llevaría a tener ahorros importantes en el manejo de las redes? ¿Ustedes lo vieron así o fue su experiencia que lo que se logra es mejorar servicios por el mismo costo? Bueno, es una experiencia, una pregunta interesante. En principio, los equipos SD-WAN son más costosos que los equipos tradicionales y la implementación, si bien la configuración de cada sitio es más fácil, bueno, la implementación de la red en sí requiere de los servicios de conectividad tradicionales y encima se le agrega la complejidad de SD-WAN. Con lo cual, en ese sentido, digamos, por ese lado, por el lado del equipamiento que se utiliza, no, son más costosos. Lo que realmente volvería más económica a la red es utilizar accesos, digamos, de menor costo. SD-WAN permite combinar accesos de menor calidad con accesos mejores y, digamos, logra que las aplicaciones funcionen lo mejor posible. Pero eso es hasta cierto límite y es hasta el límite que permite la calidad inferior de esos vínculos. O sea, dicho de otra manera, si se utilizan vínculos que se caen, SD-WAN no va a lograr que se caigan menos. Porque realmente, si ustedes recuerdan, el slide se veía la capa de red y por encima la capa de SD-WAN, que es una implementación de software que controla la red. Con lo cual, digamos, si los accesos se caen, bueno, la red se cae. Si hay dos accesos, si uno se cae, tenemos la mitad del ancho de banda. Entonces, la respuesta de si se ahorran costos es sí en el caso en el que se requiera crecimiento del ancho de banda. Supongamos un caso de un cliente que tenga una red MPLS con una conexión central a internet que empieza a usar aplicaciones tipo software as a service como Office 365 u otras de las miles de aplicaciones que están disponibles hoy en día. Ese cliente va a necesitar un aumento considerable del ancho de banda y realmente, si ese aumento se da sobre la red MPLS, bueno, el costo por mega del servicio MPLS para grandes capacidades es muy superior al costo de servicios de internet dedicados en general. O sea, las implementaciones de MPLS no escalan hacia grandes anchos de banda en términos económicos. Así que, bueno, digamos, desde ese punto de vista sí creemos que existe una ventaja económica. Hay una pregunta que dice que atrás del cloud hay un data center y esto hay que integrarlo con los servicios MPLS, ¿cómo se hace? Bien, esto se hace teniendo un gateway con el legacy de MPLS. Eso es un router tradicional, el cual va a estar hablando hacia un lado el protocolo que es propietario, en este caso de Cisco, es OMP. Y este router va a estar hablando, la parte de SD-WAN va a estar transformando el OMP en BGP o SPF, que va a hablar con este router gateway hacia el resto de las sucursales legacy. Creo que con eso respondo a la pregunta. Acá hay otra pregunta que dice así, suponiendo una implementación con MPLS, ¿hay que agregar equipo para implementar SD-WAN? Bueno, es una pregunta interesante. Depende del caso. Normalmente lo que habría que hacer es pasar de routers a equipos SD-WAN. En cuanto a Cisco, se puede utilizar la línea ISR y ASR. Hay que hacer un cambio de software. Es como que el equipo deja de ser un router y pasa a ser un equipo SD-WAN. Eso, digamos, hay que hacer un estudio de si es posible hacerlo con exactamente el mismo equipo que se contaba, porque las implementaciones de SD-WAN tienen un mayor requerimiento de memoria. Entonces, creo que la respuesta es, dependiendo de las circunstancias, o probablemente hay que cambiar todo el equipamiento, o se podría llegar a reutilizar algo de lo que tenés. Otra pregunta es si esto funciona solo con Cisco. No, no. Hay muchas implementaciones, hay muchos fabricantes. Nosotros hoy por hoy estamos utilizando más la plataforma de Cisco, porque le hemos encontrado ventajas, pero existen otras implementaciones. Inclusive nosotros hemos también incursionado en soluciones con otros vendors. Una aclaración adicional a lo dicho por Diego es, primero, tenemos una solución SD-WAN, Viptela, con los equipos de Viptela, o los equipos Cisco, ISR, Generación 2. Se puede hablar al mundo legacy de MPLS sin ningún problema, utilizando los protocolos tradicionales OSPF, VGP. Ese router no tiene por qué ser Cisco, ni tiene por qué ser SD-WAN compatible. Puede ser cualquier tipo de router. Ahora, si tenemos dos implementaciones, una de Cisco Viptela y supongamos una de Fortinet o una de otro proveedor, de Versa o Nuash o lo que sea, vamos a necesitar un router gateway que transforme a SD-WAN de un proveedor a legacy, y de legacy al SD-WAN del otro proveedor. No hay interacción. Como dijo Diego, al día de hoy no hay un estándar que permita que dos nubes SD-WAN hablen directamente sin pasar por un router legacy. Creo que con eso responda la pregunta. Sí, fundamentalmente, la plataforma central no entendería a las cajas de otro fabricante, y las cajas no se verían entre sí. O sea, es como tener dos redes separadas. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el footprint de CenturyLink fuera de Latinoamérica? CenturyLink es la empresa que es dueña de los cables submarinos. La estructura de nuestro backbone internacional es propia. Lamentablemente no incluí en la presentación los mapas, pero en nuestra página pública los podés ver. Nosotros tenemos una presencia muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte, y también en Europa. Tenemos fibras submarinas que cruzan el océano, con lo cual, digamos, lo que mencioné en esta presentación es que es válido a nivel global. Hay otra pregunta que esta pregunta me la hace un viejo amigo mío. me pregunta si Meraki es migrable sin mucho esfuerzo a SD-WAN. Hay que chequear cuál es el hardware que tenés, pero se puede contactar SD-WAN directamente sobre Meraki sin Viptela. Bueno, no lo habíamos mencionado hasta ahora, veníamos hablando únicamente de Cisco, pero la plataforma de SD-WAN o el desarrollo de SD-WAN de Cisco se llama Viptela. En realidad ahora se llama Cisco SD-WAN. Viptela era otra compañía que Cisco adquirió, que era una compañía que era un fabricante de SD-WAN propiamente dicho. Meraki es la solución de Wi-Fi, pero dentro de lo que es la línea Meraki hay funciones de SD-WAN. Entonces ahí hay que ver, hay casos en donde es conveniente aplicar las funcionalidades de SD-WAN directamente a las cajas Meraki que tengas desplegadas, casos donde los features requieren ya utilizar un video. El caso de respuesta a esta pregunta es depende de lo que tenés implementado y de los features que quieras implementar. Perfecto. Muchas gracias Diego y Daniel por su excelente presentación. Como señalamos anteriormente, aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lograron ser respondidas serán atendidas vía correo electrónico. Recuerden que en los próximos minutos recibirán una encuesta, por favor no olviden responderla a fin de conocer su opinión. Y nuevamente a nombre de CenturyLink, les damos las gracias por su participación en este webinar y los esperamos en nuestro próximo web seminar. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.